¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Este brinco de noche cuando vas a bailar ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Este brinco de noche cuando tú vas a bailar ¡Vamos chicas! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres! ¡Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres! ¡Qué si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres! ¡Qué si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres! ¡Vamos chicas! ¡Qué bonita va! ¡Baila que baila, baila, baila! ¡Baila que baila, baila, baila! ¡Dale que dale, que dale, que dale! ¡Que le vale, dale, dale, dale! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Este brinco de noche cuando tú vas a bailar ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Este brinco de noche cuando tú vas a bailar ¡Vamos chicas! ¡Baila que baila, 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 Gracias.